¡Qué buenas sesiones tiene DJ de 3, tío! Yo ya no escucho música electrónica, ¿qué tal? Porque ya estoy en un momento de mi vida un poquito más tranquilo, ¿no? Pero me sigue flipando escucharlas de vez en cuando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, vamos otra vez a hablar de actualidad. Yo no quiero hablar de estas movidas, tío. Es que no se puede decir nada, coño. La gente se toma muy mal los comentarios. No lo llamaría ni críticas, tío. Es que yo creo que decir una opinión acerca de algo, si no es tajante o si no es en plan para intentar que la otra persona cambie o para intentar hacer ver que la otra persona está haciendo algo horrible, yo no lo considero ni críticas, joder. O sea, son comentarios sin más. Es que no todo puede... No todo tiene... No todos son mariposas, joder. Y no todos son arcoiris y cosas preciosas, hombre. No sé, yo no entiendo por qué la gente se toma tan mal las cosas. Yo no... No era mi intención, de verdad. Os lo prometo que no era mi intención. Yo nunca hablo mal de creadores de contenido porque respeto mazo que la gente haga el contenido como quieran. De verdad, a mí me flipa que la gente intenta hacer las cosas a su manera y me parece algo muy bonito y muy único y que transforma un contenido que podría ser un contenido más normal o más generalista en algo un poquito más especial, más específico. Y eso está guay, eso es bonito y creo que le da una nota de color a un contenido que podría ser perfectamente mucho más plano. A ver, ¿por dónde empezamos con esto? Dios, otra vez metido en un berenjenal y mira que yo no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, yo no me enfadé. Ah, ¿estás aquí, Gerard? A ver, vamos a empezar con este tema. Yo no quería empezar. Es que, Gerard, cabronazo, me has puesto un puto tuit en el que está la peña insultándome. Vamos a ver. Es que ayer, yo no sé cómo lo has gestionado. Yo creo que tú no estás enfadado. Yo no te lo dije para estar enfadado, ni mucho menos. Si he visto un poco de ti, me he informado un poco a lo largo del día de ayer porque yo no tenía el placer de conocerte. Me he estado informando y me pareces un tío de puta madre. De verdad, yo no tengo ningún problema contigo y de verdad te prometo que te deseo lo mejor. Y espero que te vaya muy, muy bien en Twitch. De verdad te lo prometo. No era mi intención que te sentase mal. Yo pensaba que sería un comentario que te habrían hecho bastante. El de que esa situación daba un poco de vergüenza. Yo no, yo de verdad en ningún momento pretendía herirte ni mucho menos creo que el clip es graciosísimo. Te lo prometo, tío. De hecho, bueno, yo no sé si me conocías de antes, tío. Supongo que sí, espero que sí. Aunque fue para mal o para bien, espero que sí. Y alguna vez si te has pasado por mis directos habrás visto que soy una persona muy dura en mis comentarios. Muy duro. Muy duro no es lo que pasó ayer. Muy duro es todo lo demás. Contigo yo creo que he sido la persona más suave pero porque te he visto un tío noblote. Y te he visto buen tío. Y no creo que... Yo nunca voy a hacer estragos de una persona que creo que sea buen tipo. Nunca lo haría. A pesar de que pueda estar en desacuerdo con ciertas cosas que haga o que diga. Lo cual estarás tú también en desacuerdo conmigo. Y no hay ningún problema. Aquí paz y después gloria. Pero cabronazo. Has puesto un puto tuit mencionando a Luis Suárez y diciendo Cierra la polémica o no de la jaca. No fue ninguna falta de respeto. Al contrario, lo tomo muy divertido. Vamos a ver el clip. Es que, joder, ayer nada más hacerte el comentario hablas con el Presi que es colega mío Ibai, joder y te quejas diciéndole Oye, tal Joder Tu colega es choquita es menudo hijo puta Vaya criticón media Y te dice Ibai Hombre A ver Es que Es que a ver Alguien que no te conozca y que vea lo que has hecho Pues, hombre A lo mejor Sí que es cierto que le eché ría Y dices tú Ay, bueno, pues sí A lo mejor A lo mejor sí O sea Que tampoco hay ninguna locura No te he dicho Buah, vaya hijo de la gran puta Cómo tiene la poca vergüenza No, para nada Yo creo que en la entrevista De hecho me he informado ayer Y he visto la entrevista un rato Y tal Y lo he visto todo Y me pareció de puta madre Creo que tienes un ambiente informal Súper guay Creo que tienes una cosa muy bonita Montada Y de verdad que te deseo Que te vaya muy bien Desde hoy Veré de vez en cuando tu contenido Te lo prometo Creo que eres bueno Haciendo lo que haces Y de verdad te deseo lo mejor Pero cabronazo Yo he visto eso Y a mí me ha dado vergüenza Yo lo siento mucho No te lo dije para atacarte Si a mí me pareces buen, tío De verdad te lo prometo Que me lo pareces, tío Si no te hubiese puesto hasta arriba Pero yo no hago eso Con la gente que creo Que son buenas personas Nunca voy a poner hasta arriba Alguien que crea que es buen, tío A no ser que me traicione O que me haga alguna barbaridad Tienes que hacerme una puta barbaridad Para verme a mí En 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 esa tesitura, ¿no? Y hoy Después de haberte chivado Al presi, tío Ayer Que es colega mío, colega Y Y Haces otra vez Una reunión con Luis Suárez Que supongo que será actual Después de todo lo que pasó ayer Y le dices esto, tío Es que no me jodas, cabrón Es que Mirad, atentos Pero Eran más que nada No era el video de mis caras Sino que eran Las pavadas Casi a vos Claro, cabrón Hay que mirar lo que te dice Pero ¿por qué me dices pavadas, cabrón? Que después la gente me pega palos, tío Es que O sea Que él te lo dice de cachondeo Joder Y Pero es cierto Joder O sea, son pavadas Es hacer el tonto Yo también hago el tonto Y orgulloso Yo me dedico a hacer aquí el imbécil Yo hago entretenimiento Yo soy un puto show A mí la gente esta que viene aquí a Twitch A decir Ah, bueno, yo soy normal Como soy yo todos los días Esfuérzate Esto es un show Esto es un espectáculo Esfuérzate Para ser lo que soy yo todos los días Ya lo soy en la calle Aquí soy yo más uno Porque aquí estoy rindiendo Es mi puto trabajo, colega No es que cambie ni mi personalidad Ni pollas Yo soy lo que soy Pero aquí me esfuerzo Por estar comunicando más Por estar hablando más Por estar intentando entretener más Es mi puto trabajo Mi puto trabajo es ser el mejor Haciendo lo que hago Claro que sí Igual que Supongo que intentarás serlo tú Ser el mejor en tu puto trabajo Y eso está bien Y dar una nota de color Es bueno Cuidado Yo no critiqué eso Es que yo no critiqué nada tuyo Si a mí me parece de puta madre Lo que haces Yo no tengo ningún problema Pero colega Yo de verdad Bueno, vamos a ver el clip entero Antes de hablar Vamos a ver el clip entero Era más que nada No era el video de mi cara Sino que eran Las pavadas Casi a vos Pero por qué me dices Pavadas cabrón Que después la gente Me pega palos Tío ¿Sabes? La gente después me dice Pero oye Pero cómo puede ser Que desaprovecharas Tener a Luis Suárez Tú no sabes quién es El Chocas seguramente Pero Chocas Me pegó unas castañas Ayer No fue para tanto Diciendo Hostia Es que lo encuentro En una falta de respeto Lo que le hizo a Luis No, no No fue ninguna falta de respeto Claro Al contrario Al contrario Yo lo tomo muy divertido Quedamos en que Si hacía un gol Y lo iba a celebrar así Pero gracias a vos No hice ningún gol más Ahora voy a tener yo La mufada Ahora yo te mufé Y por mi culpa No enchufaste A ver si ahora Vamos a confundir El que alguien se tome bien Las cosas Con que A una persona como a mí Me pueda parecer que algo Pues pueda dar un poco Más de vergüenza O menos A ver si vamos a confundir Una cosa con la otra O sea La sensación que tenga Luis Suárez No es la sensación Que puede tener el público Ni es la sensación Que puedo tener yo en concreto O sea Yo puedo tener una sensación Distinta a la tuya Porque yo soy una persona Distinta a ti He tenido unas vivencias Y unas experiencias Distintas a ti Y yo puedo tener Una sensación de vergüenza ajena Con unas cosas Que a lo mejor Tú no las tienes Y a lo mejor Tú tienes vergüenza ajena Con alguna cosa Que yo hago también Y no habría ningún problema Por ello Es decir Pero es que Eso no ha sido Ni siquiera una crítica De verdad te lo prometo Porque yo te deseo lo mejor Y creo que eres un tío Muy majete Y no hay ningún problema Tío Pero cabrón Has sido A una La primera persona Con la que has hablado Con un colega mío Que es el presi tío Has hablado con el tío Y ya te has chivado tal Y la segunda que haces Lo mismo otra vez Oye espero que mañana No tengas una entrevista Con nadie hoy Y que te vuelvas Y que vuelvas a darme otro palo Tío Que no ha sido para tanto Yo siento que te lo hayas Sentado tan mal No era mi intención Te lo prometo tío Yo creo que el clip Está muy guapo Y creo que eres un tío De puta madre Y te deseo de verdad Lo mejor Si no te hubiese puesto Hasta arriba Yo no soy tan suave Con nadie Y menos con alguien Que no conozco Si me conoces de algo Lo sabrás Yo cojo a la peña Y la parto por la mitad La abro en canal Y me como sus putas tripas Yo soy así No lo he sido contigo Eso ya creo que vale algo Podría haberlo hecho Pero no lo he hecho Porque creo que eres buen tío Yo no hago eso Con gente que crea Que son buena gente No lo hago Simplemente hice un comentario Y ya está No hay ningún problema tío Yo de verdad Te lo prometo Que deseo lo mejor Bueno si quieres Lo hablamos ahora mismo En directo Yo no tengo ningún problema Pero Te prometo Que no ha sido mi intención Intentar Ni vulnerarte Ni tal Me pareces un tío muy majo Y te deseo de verdad Te prometo Que te deseo lo mejor Tío Pero He sido muy suave Tío No ha sido Ni siquiera una crítica Yo no Yo no Es que eso no es Ni una crítica Tío Es una Es un comentario Sin más tío Es un comentario Sin más Yo espero que no le haya No le haya molestado Tanto como parece Porque yo La impresión que me dio Cuando te pasaste ayer Por el directo Aquí Fue en plan que Que te lo habías tomado Como lo que es Que es un comentario Y ya está Pero Luego lo que demostraste A lo largo de la tarde Y el día siguiente De hoy No ha sido eso O sea Por lo menos la apariencia Es de que te ha afectado Más de lo que parece Oye Como haya alguien Insultando a Gerard Perma directamente Como haya una sola puta persona Que insulte a Gerard Perma directo ¿Vale? O sea Aquí Ni en su puta vida Nadie se va A pasar Ni con él Ni con nadie Cuidado con esto Y Y nada Ya está Tío Oye De verdad Te prometo que no Que no era un ataque Es que fue una tontería Yo no sé por qué Te ha molestado tanto Te lo prometo Yo he visto los comentarios Que habían en Twitter Y en el resto Bueno Twitter es un nido de retrasados Eso ya lo sabrás Pero En otras redes sociales Y tal Y he visto que mucha peña Supongo que por eso Te ha afectado más Que ha habido mucha peña Que te tiraba de eso Y yo no pretendía sumarme Al tumulto Porque yo eso No lo había ni visto Yo eso me informé ayer Por la noche Cuando terminé el directo Cuando terminé de currar Me puse a informarme Porque me di cuenta De que te había afectado Más de lo que yo pensaba Yo pensaba que te lo Que no sé Que te sudaría la polla Pero vi que te afectó más Y yo no pretendía eso Tío Yo no pretendía eso Pensé que Yo no te conozco Tío Entiéndelo Yo no te conozco Yo no sé cuánto Te pueden afectar O dejar de afectar las cosas Entonces A mí me dio la impresión De que sería un comentario más Que no te iba a molestar Porque Creo que entendías Que esto puede dar vergüenza O sea Creo que eso Yo lo Yo creo que Si tú haces el ejercicio De reflexión De intentar darte cuenta De las cosas que haces en tu vida Creo que podrás darte cuenta De que hay cosas que Son mejores Y que son peores O que unas cosas Te pueden dar más vergüenza Y otras menos Eso te puedes dar cuenta Tú He visto la entrevista Con Andrés Iniesta He visto la entrevista Con tal Y todas las reacciones Son parecidas Yo no sé cuánto conoces Ni a Andrés Ni a Suárez Ni a nadie Y espero que los conozcas mucho Y que te lleves muy bien Con ellos De verdad Espero que sí Pero inevitablemente Para el público Tienes que entender Que habrá gente Que interprete eso Como algo De un poco De Que impacta un poco Que se hace raro Se hace raro Cuando estamos acostumbrados A Yo qué sé A no hacer ese tipo de bailes O tal Cuando estamos delante De otra persona Y tal Porque es algo muy privado Yo creo que es algo muy íntimo Los movimientos De ese índole Esos bailes Y tal Creo que son cosas muy íntimas Que se tienen con la comunidad Que te ve todos los días Entonces pues Se presupone A lo mejor es porque Yo estoy muy regido Por los cánones de Twitch O por lo que yo entiendo Que es Digamos Lo más fiable O lo correcto Y tal Que a lo mejor estoy equivocado Pero Creo que el vínculo Que existe con tu comunidad Es algo que tienes más en privado Que no lo mantienes Cuando estás en público Es decir Yo la El estilo de contenido Que hago aquí Lo hago en plena confianza Yo no tengo plena confianza Con un tío que me encuentre Por la calle A pesar de que aquí Haya las miles de personas Que haya Yo voy a actuar en confianza Porque estoy en mi casa Y haciendo mi contenido ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay cosas que son para lo privado Y otras que no Y Simplemente considero Que ese tipo de cosas Pues son para lo privado Y son divertidas Son entretenidas Yo también tenía en cierto modo Algo parecido Con la celebración de subs Porque es algo muy bonito El crecimiento El crecimiento que estás teniendo Y espero que siga así Pero Creo que Todo a su debido momento Y es como yo veo las cosas No quiero decir Que tú lo tengas que cambiar Si no Te estaría criticando Pero es que yo no te estoy criticando Te estoy diciendo que avanti Que sigas haciendo lo que haces Y que lo hagas tan único Como lo haces Pero entiende que bueno Pues haya gente Que a lo mejor Pues no le guste tanto Que no es mi caso A mí me gusta Me parece guay Pero simplemente me ha dado vergüenza Y ya está O sea No pasa nada No es un ataque hacia nadie Vamos en absoluto No es un ataque hacia nadie En absoluto Yo lo veo totalmente respetable A mí me recuerda a Broncano Las entrevistas más detenidas Totalmente Totalmente Y estoy de acuerdo Contigo Wolf Estoy de acuerdo totalmente contigo Yo creo que Creo que hay muchas formas De hacer las cosas Y yo también En tono el mea culpa Yo también hay muchas cosas Que hago mal Y que las estoy cambiando Para empezar A ti Te hubiese tratado de otra forma Si me hubieses puesto este tweet Hace tres meses Pero esta es la demostración De que hay cosas Que poquito a poquito Las estoy cambiando Porque de verdad Te hubiese puesto hasta arriba Pero no lo voy a hacer Porque yo Creo que hay gente Que no se merece Que la pongan hasta arriba Y creo que tú no eres uno de ellos Por eso no lo voy a hacer Te voy a tratar con respeto Y te voy a desear lo mejor En tu carrera En Twitch Que acaba de empezar Hace relativamente poco O sea que de verdad Tío No De verdad no te lo tomes a mal Porque yo no ataco A la gente De A la gente Y menos a la gente Que acabe de empezar En este mundillo Y tal No tengo ninguna necesidad De hacerlo Yo es cierto Que me veo Muchas veces envuelto En polémicas Pero son polémicas De otro tipo Y por criticar Ciertos comportamientos Que si voy a seguir criticando Y que me dan asco Pero no es el tuyo El caso A mi me pareces un tío Muy majo Y espero que Espero que te vaya muy bien Espero que te vaya muy bien No No voy a permitir Ningún insulto Por favor No 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 Y a todos los gilipollas De Y a todos los gilipollas De Twitter Dicen que tienes piel de cordero Que les decimos Piel de cordero Yo tengo la piel De lobo Que tengo He tenido toda la vida El problema es que No siempre tienes que ser Un lobo Con todo el mundo Esa es la diferencia Y es lo que estoy aprendiendo A hacer A controlar a la bestia Una bestia Lo voy a hacer Para toda mi vida Para bien o para mal Pero hay veces En las que tengo que Controlar a la bestia Y eso es bueno Es positivo Y me hace un tío inteligente Así que Intento ir por el buen camino Pero yo voy a ser Una bestia Mucho más grande Que cualquiera De la gente con la que compito Obviamente Yo soy mucho más arisco Y mucho más brutal Soy un puto asesino en serie Eso creo que todos lo sabemos Pero Hay que de vez en cuando Controlar A la bestia Simplemente Y es lo que os estoy demostrando Os lo demuestro muchos días No tiene más No, no Pero en absoluto En absoluto Yo no creo que en esta situación Es que no me retracto No me retracto O sea, no Lo que he dicho Lo dije muy suave No fue para tanto De verdad Y espero que no haya A ver Me han mencionado en Twitter 700 perfiles de fútbol Con el escudo del Barça Con la foto de De sus jugadores favoritos Tío Y se han puesto a insultarme A decirme que soy una puta basura Que como me meto con Con Gerard Que no se que Que soy una basura Que soy escoria Yo dije No creo que haya sido para tanto Pero bueno He visto He hecho el ejercicio De reflexión De decir Porque intento estar Más reflexivo Últimamente Y intento estar Un poquito más Dándole un poco más De vueltas a las cosas En cierto modo Y Y Y Y joder Intento dar Ir atrás Sobre mis pasos Para darme cuenta De si algunas veces Cometo algún error Porque hago directos largos Y me puedo equivocar En alguna cosa O puedo hacer algún juicio De valor incorrecto Y hice El ejercicio de reflexión De decir Venga Voy a hacer el ejercicio De reflexión De echar la vista atrás Y voy a verme El BOD De ayer El voz El El directo de ayer Me lo voy a ver Joder Porque a lo mejor He sido más duro De lo que yo pensaba De lo que yo recordaba A lo mejor he sido más arisco Y no creo que este tipo Se lo merezca Porque me parece un buen tipo No 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 creo que se lo merezca A lo mejor me he pasado con él He visto el BOD Y ha sido Ver a un gatito Jugando con una bola De tela Ha sido ver A un gatito Jugando con una puta pelota De tela Literalmente Os recomiendo que vayáis Al 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 directo de ayer O sea Te he dicho Que eres buen Que me pareces buen tío Que haces un contenido distinto Que me alegro por ti Que te deseo lo mejor Pero que me ha dado vergüenza eso Y que Si que es cierto Que me generó Un sentimiento agridulce El El clip Ya está Eso fue lo que pasó Míratelo ayer Lo repetí 19 veces Pero todo el rato repetí lo mismo No ha sido para tanto tío Yo Gerard Espero de verdad Oye De verdad que si te ha molestado tanto Te pido disculpas tío No era mi intención Pero mi opinión es la misma Y te deseo lo mejor Y creo que haces un contenido Muy diferente Y espero que te vaya muy bien De verdad De verdad espero que te vaya muy bien Pero entiende que bueno Pues no todo el mundo Pues Ve las cosas de la misma forma Y yo lo he visto de otra forma Y no pasa nada Hombre Que el clip es cojonudo Y que está súper guapo Y de verdad espero Que te lo nominen para los Sessland De verdad Es un clipazo Es divertidísimo Y ya está tío Mira el feedback Del tweet No soy el único Que piensa esto tío O sea es que Si me dijiste Ay es que me estás señalando Ese hijo de puta No no Te estás señalando Media España Joder la gente se está riendo Pero muchas veces No se están riendo De la forma que crees Y hay mucho hijo puta Yo creo que es mucho mejor Decirte tranquilamente Oye tal El clip es divertidísimo Me he pegado una caja de risa Es muy guay A mi me dio un poco de vergüenza No pasa nada tío Te deseo lo mejor Y sigue haciéndolo Si me parece de puta madre Creo que es muy Es un distintivo tuyo Está muy guay Simplemente en medio de una entrevista Me impactó Nada más tío Y por esto Por este lado Quería un poco cerrar el tema Porque Yo no te voy a contestar más Si me mencionas más tal Porque no me gustan estos embolaos Que reconozco que en este embolao Me he metido yo Así que me lo merezco En este embolao me he metido yo Porque no se puede decir Nunca nada Ínfimamente negativo de nadie Porque Se genera A veces no soy consciente Del impacto que tengo Y Y lo siento De verdad Si te ha molestado De verdad que lo siento No pretendía Ni herirte Ni molestarte De verdad Te lo prometo Que a mi lo que me importa No son los randoms Con las fotos de fútbol Eres tú Y si tú Me estás diciendo Que no es para tanto Y que no te lo has tomado tan mal Ni que estás enfadado Me alegro Y espero que te vaya muy bien De verdad Pero Si te has sentado mal De verdad te pido disculpas No era mi intención O sea no Te lo prometo tío Era una Era una tontería Vamos O sea Era un comentario Sin absolutamente Ninguna acritud Ninguna tío Absolutamente ninguna Comentaban por aquí Yo sigo a los dos A ti desde hace muchísimo más tiempo Pero el tiempo que viendo a Gerard Ese espectáculo de hackas Y cosas que hace Es parte de lo divertido De su stream Y me encanta que lo sea Y me encanta que lo sea Y eso le hace estar En boca de mi O en boca de Auron O en boca de Ibai O en boca de mucha gente Y me alegro Es un distintivo Y me alegro También es un distintivo mío Decir que me follo A la madre de la gente ¿Cuántas veces lo he dicho En los últimos dos meses? Hay distintivos Que son mejores Y hay distintivos Que son peores A mí me han hecho ganar 100.000 pavos al mes Pero Soy consciente De que hay cosas que hago Que a lo mejor No están tan bien hechas Y entonces trato de corregirlas Como cuando insultaba a la gente Diciéndole que eran downs Son cosas que están mal hechas ¿Me habéis visto insultar a alguien Diciéndole que es un puto down? No, ¿verdad? Porque corrijo poco a poco Los errores que creo que tengo Hay otros que no los voy a corregir nunca Y hay otros que Pues me doy cuenta Y los corrijo Y la gente avanza Tío La gente avanza Y hay cosas que son mejores Y hay cosas que son peores Y hay cosas que te pueden hacer Muy famoso para bien Y otras para mal Y ya está Y no pasa nada Tío O sea que Bueno, aquí que cada uno Haga lo que le salga A los cojones Yo no me voy a meter En cómo tiene que hacer el contenido O cómo lo hacen los demás Me parece fantástico Yo creo que Él hace el contenido Con un distintivo Muy chulo y muy divertido Pero él tiene que entender Que bueno Pues a lo mejor A gente que vea Ese movimiento Pues a lo mejor Le parezca un poco raro ¿Sabes? Y que a lo mejor No le parezca bien Ni siquiera Que todo salga De esa seriedad informativa Que nos vendieron toda la vida En los informativos deportivos Ya, pero es que hay muchas formas De hacer que una entrevista Sea informal, hombre Que repito Que esto no es un ataque Hacia Gerard Que repito Estuve viendo la entrevista Entera Que además no es de ayer Ni de antayer Es de hace unos meses Estuve viéndola entera Y de verdad Es una entrevista de puta madre Es muy informal Es muy divertida Es un poco como lo que hace Ibai Cuando trajo a Gerard Cuando trajo a Ramos Que hablan de fútbol y tal Pero hablan de más cosas Y es una entrevista Más agradable La verdad Y a mí me gusta mucho Ese tipo de contenido Ese tipo de contenido Lo hace Rubén Martín Rubén Martín Es un tío que se ha adaptado A los medios Y es un tío que es Un hombre avanzado A su tiempo Un hombre avanzado A su generación De verdad lo es Y es un tío que se ha sabido Adaptar Antes que Antes que Gerard Y que lo está haciendo muy bien Y que le está yendo muy muy bien Y se lo merece Y también hace Un contenido serio Pero también más informal Más dicharachero Y con un dominio del lenguaje Y de la dialéctica pleno Y es algo muy bonito de ver Que grandes comunicadores Se vengan a Twitch A hacer grandes trabajos Como los que pueden hacer estos dos Y no hay ningún problema Tío Por favor Pero dejadme por favor Ser honesto Con la audiencia Con mi audiencia Con la gente que me ve Por favor El clip Es un clipazo Es súper divertido Es súper cojonudo Me ha dado un poco de vergüenza ajena Lo siento Ya está tío No pasa nada Que le vaya genial Coño Y a Gerard Espero que le siga yendo muy bien En el mundo del deporte Y si hace cosas como esa Seguramente vaya a destacar Porque hace algo diferente Y ya está Y me parece genial Tío De verdad O sea no Siro también es un buen ejemplo Tío Siro también es un buen ejemplo Es un ejemplo de una persona Que está avanzada a su generación Muy avanzada a su generación Y me alegro de que a esa gente Le vaya bien De verdad Me alegro de que a esa gente Le vaya bien Igual que a Gerard Que no lo conozco tanto Como a los otros dos Pero que Que también Que espero que le vaya muy bien Tío Que no hay ningún problema No hard feelings De verdad tío No 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 tiene más tío Ayer estaba Gerard en el chat Y había un rollo Ya 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 lo sé Pero eso es lo que me pareció Pero claro Luego fue a Ibai Y le dijo Oye tal Que Shokas me Me metió mierda Tío Yo no te metí mierda Tío Lo único que dije fue Una cosa Sin más tío No fue para tanto tío No sé Lo siento tío No pretendía herirle De verdad que No lo pretendía Ya 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 Pero que Pero no es así Joder O sea Faltaría más Que no puedas opinar De la mínima cosa De cosas negativas No tío De cosas negativas No Porque si hasta esto No lo puedo decir Es que entonces No sé que puedo decir Yo de verdad No lo entiendo Si hasta Si hasta criticando Algo Sin crítica También sienta mal Es mejor no decir nada Yo creo Pero es que yo no me puedo Quedar callado Ante las cosas que veo Tío O sea Mi trabajo es hablar De cosas Y es cierto Que yo me guardo Mi opinión Acerca de muchísimos temas Porque Mi 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 objetivo No es generar Controversia A mi el estar Generando bulla En twitter No me agrada No es algo agradable Tío Pero La gente utiliza mucho twitter Para hacer eso Y me desagrada La verdad O sea No tiene más Ayer con lo de Jordi Wild Pasó algo parecido Yo obviamente Defendí la postura de Jordi Wild No solo porque sea mi colega Sino porque creo que tiene Bastante razón En lo que ha dicho Es cierto Que yo puntué Que yo el comentario Si hubiese tenido el tiempo De pensarlo Lo hubiese hecho Con una pequeña especificación Al final Pero tenía bastante razón En su comentario Bueno pues Tendríais que haber visto Las menciones de twitter Porque a la gente Le molesta todo Tío Y a mi no me importa eso Lo que me jode es Que le haya molestado a el Aunque diga que no Si no lo hubiese molestado No le hubiese dicho nada Ibai Ni le hubiese dicho nada A A Luis Suárez Ni le hubiese dicho nada A nadie O sea Se lo hubiese guardado Para el Y ya está Que repito Que ya está Que por mi parte Está saldado Tío Y de verdad No se si sigues por aquí Pero Si quieres hablar aquí En discord Hablamos Yo no tengo ningún problema Te lo ofrezco Como compañero de plataforma Y de verdad Que te deseo lo mejor No hay absolutamente ningún problema Tío Que Yo respeto a los creadores de contenido Sobre todo a los que son capaces De generar Un contenido Más único Tío Más diferente O sea que no En absoluto Tengas esa mala impresión De mi comentario Al final Al final hablaste de él Delante de 15.000 personas Yo no tenía ni idea De quien era Quiero decir Es free promo Por supuesto Y promo buena Es promo buena Yo creo Lo que le hice Promo buena Yo creo que si Vamos O sea Porque yo he hablado bien de él Sin conocerlo Por la impresión Que me daba De lo que vi en la última hora De ayer Porque parecía un tío noblote Un tío majo Un tío agradable Es lo que parecía Y dije Oye tal Pero parece buen tío Oye y le deseo lo mejor Espero que le vaya muy bien En el mundo del periodismo deportivo Me alegro de que el periodismo deportivo Se esté sumando A Twitch Y me mola Me mola que lo haga Igual que lo estoy haciendo ahora Vamos De verdad O sea no De verdad que no era Nada chungo tío Dijiste un montón de veces Que no lo estabas desmereciendo Y mucho menos Y que lo respetabas Es que lo dije un montón de veces Lo que pasa es que yo creo que Por mucho que repita Una parte En el momento En el momento En un hilo argumental Hay una pequeña parte negativa Ya parece como que Toda la positiva No existe O sea Es como Es como que todo lo demás Se desvanece Y es Es un poco Eh No sé tío Me Me entristece mucho Es como que Como si negase Toda la parte anterior De todo lo que estábamos hablando Joder Y no No sé tío Yo creo que no Creo que no No era ese el camino Que quería tomar Os lo prometo Que no era ese el camino No era el camino Siempre van a estar ahí Para descontextualizar Sí Pero no sé No fue para tanto La peña en Twitter Me estaba tirando de De como que estaba Eh Intentando denigrar Su trabajo O sea es cuando En absoluto Hombre Si me parece de puta madre Eh Espera Espera un segundo Que te leo Gerard Perdona tío Espera que te leo Eh Yo no me enfadé Eh Sin más Todo arreglado Gracias Todo arreglado Un placer Eh Por mi parte igual Tranquilo Vale Perfecto Gerard Oye Cualquier cosa Aquí estamos Si tienes cualquier Duda o movida Con Twitch o lo que sea Aquí estamos Y de verdad que te deseo Lo mejor tío No hard feelings Y te prometo Y de verdad Te pido una disculpa Si te has sentado mal Mi objetivo no era Que te hiciese sentar mal En absoluto tío Me parece Un tío muy majo Y de verdad te deseo Lo mejor en el mundo Del periodismo deportivo Aquí en Twitch De verdad te lo prometo Me mola mucho Yo siempre he sido Seguidor de 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 los grandísimos Periodistas que hemos tenido Aquí en España Sobre todo radiofónicas Gracias a la buena costumbre Que me metió mi padre De escuchar a A Pepe Domingo Castaño Y escuchar a los grandes De la radio Y de verdad que Para mi escuchar a Carreño A toda esta gente Que a todos los grandes Periodistas deportivos Siempre me ha gustado mucho Y me alegro de que haya gente Del periodismo deportivo Que hayan decidido venir Aquí A hacer contenido también Porque Twitch es una muy buena vía Para poder llegar a una audiencia Un poco más joven A la que también le interesan mucho Los deportes tradicionales Y que además es un ambiente Un poco más informal En el que poder Hacer un contenido más diferente Que el que te pueden dar En la televisión O en otros medios Más tradicionales Así que me alegro por ti Tío Y espero que te vaya muy bien No tiene más Si, si Por mi parte está cerrado chicos Eso Un abrazo Gerard Y eso No te puedo bailar una jaca tío Porque No lo sé hacer Pero bueno El baile ese tío Y de verdad Que te vaya muy bien tío Cualquier cosa aquí estamos tío Un abrazo Vale Cerramos por aquí el tema de Cerramos por aquí el tema de De Gerard Y vamos a comentar Un poquito de las noticias de actualidad Vale Si nos importa Tengo por aquí varias noticias Que creo que están bastantes Un jaca o me voy No, no, no Nos ha metido Nos ha metido a todos una Nos ha metido una moda Que ahora nos va a joder a todos tío Ahora todo el mundo va Bueno Os recuerdo que yo también Mira, mira, mira Antes de que se vaya Gerard Se lo voy a poner yo también Ponerme mi celebración De los 500 suscriptores Cuando llevaba 6 meses streameando Cuando yo llevaba 6 meses streameando Gerard Yo no era nadie Yo no era nadie famoso Yo no tenía ninguna fanpage Yo no tenía absolutamente nada Yo vine aquí en pañales Vale Y empecé en 2018 A hacer contenido Y a los 6 meses Después de muchísimo trabajo A la par que trabajaba En el Real Madrid Que yo además trabajaba En el Real Madrid También haciendo No periodismo deportivo Pero hacía edición de vídeo En el Real Madrid Generalmente en el Real Madrid De básquet Y por eso estoy ciertamente relacionado Con el mundo deportivo Y cuando yo empecé Trabajaba allí Y me venía aquí a casa Y cuando llegaba a las 5 de la tarde Me ponía a trabajar también Yo llegaba aquí A volver a trabajar Y hacía mis directos Y a los 6 meses O 7 meses Me acuerdo que Después de muchísimo trabajo De muchísimo esfuerzo De muchísima disciplina Después de trabajar Más de 12 horas al día Durante más de 6 meses Conseguí llegar A más de 500 suscriptores Y me acuerdo Que hice algo muy parecido A lo que haces tú Para que veas que Todos lo hemos hecho La única diferencia Y por lo que yo Hice el comentario Fue porque Claro, yo no lo hice Delante de Andrés Iniesta Esa es la diferencia Pero que repito Que me parece de puta madre Que lo hagas Porque yo también lo he hecho Y todos lo hemos hecho Y porque hay que vivir con ilusión Y que nadie te quita esa ilusión De verdad, tío Es increíble Increíblemente bonito Ver gente ilusionada Por su trabajo Por sus objetivos Y es algo que yo también tengo Y que todos tenemos Hay algo que Hay alguien que Que me pueda pasar Por favor Mi celebración De los 500 suscriptores A ver si lo hace A ver si alguien lo encuentra A ver si hay alguno Por favor Que aquí No sé cuánta gente hay Pero de la gente que haya Hay alguien que me haga el favor De encontrar Mi celebración De los 500 suscriptores El clip Buscad el clip El clip es de hace 4 años Tiene que ser de 2018 ¿Vale? De mediados de 2018 Si alguno lo encuentra ¡Makis! Ahí está máquina Tío Grande máquina Mira Para que veas Para que veas Que yo también Hacía jacas Pero de otra forma ¿Vale? Para que veas Que todos Todos hemos pasado por ahí Y todos hemos vivido Esa ilusión Para que veas Esta es mi celebración De los 500 suscriptores Todos cojeamos De la misma pierna Aquí es cuando era joven Morenito Delgado Mira Mira lo que me ha empeorado El dinero Mira lo que me ha empeorado El dinero Estoy prácticamente calvo Tengo Tengo las bochechas Más gordas Más chichas Casi no me Llevo camisetas De gilipollas Lamentable Y estoy aquí En el mismo escenario Con una cámara un poco mejor Eso sí Pero Pero el dinero Y el tiempo Lo único que hace Ha hecho Es hacerme mella Y ser más serio Y más asqueroso Así que Me alegro de que seas como eres Hombre Espero que dure mucho Y Yo la felicidad Me desapareció ya Yo ya me desencanté Yo ya me desencanté Ya con Twitch Así que De verdad Espero que tú no pierdas Ese encanto Hombre Y de verdad No te tomes No te tomes No te tomes a mal El comentario Porque en ningún caso Era un ataque Un abrazo Gerard Que vaya todo muy bien Cuando era Cuando era feliz Cuando era feliz Cuando yo bailaba Hakkas Siendo delgado Cuando yo bailaba Hakkas Y tenía 35 kilos Menos Bueno Tempus Fugit Es lo que hay Chicos No No hay más Muchas gracias máquina Por el clip Es lo que hay Chicos Son cosas que pasan El tiempo No se hace mella A todos El que cuando tenía Ahí ¿Cuántos años tenía? 20 27 añitos 27 añitos En la veintena de edad Qué bueno Qué bueno era Bueno a ver Tengo 31 Tampoco soy tan mayor Pero No volvería atrás No volvería atrás He pasado tanto trabajo Que no volvería atrás Dicen que cualquier tiempo pasado Fue mejor No en mi caso No en mi caso La verdad No en mi caso Para mí Un tiempo pasado No sería mejor La verdad Eso puede que más adelante Si lo diga Pero Yo Ahora mismo No lo diría La verdad No lo diría Muchas gracias Kirin Muchas gracias Everybody Muchísimas gracias Kingy Muchas gracias Bukowski Muchas gracias A Sewo A Romántico Gracias a Macio A Julián A Drobanano A Chacal A JSOC A Juanex A Panda Trooper A Jared A Hijo de la Ruina A Joaquín A Adriquín A Benifuentes A Yeguenda A Ergonzo A Ferba A Magic A Dennis A Juas Que si tengo que mader Una jaca por cada uno Muchas gracias A Spadinas A Euga A Yada A Diratsus A Scanion A Jerica A Lila Aldeano A SRX A Cueca A Marc A Mr. Corben Con los 45 meses Grandísimo Corben Muchas gracias Muchas gracias A Pemosía A Palomita A Everybody What to do Muchas gracias A Ciclón A Piles A Gerard Lazo Es que no puedo ni leerlos todos No se cuanta gente se ha suscrito ya A Chopo Likres A Javier A Tempes A Halel A Matatui A Benujuan A Pijay A Mao A todos tíos De verdad Gracias a todos por apoyar el stream Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Muchas gracias tíos Os lo agradezco de corazón Espero que sigáis disfrutando de todo esto tíos ¿Queremos la jaca? Nos lo merecemos Toma jaca Toma jaca Toma esta jaca Esta es la jaca que hago yo Toma Toma la puta jaca Toma la puta jaca Eh Mesbed 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 Una polla Gordo de los cojones Cállate Eh Vale Vamos a continuar con el resto de noticias Porque Bueno Se va a poner el ambiente Eh Que bien Fal que me cago en tu puta madre la gorda Fuera de mi puta vista Toma por culo A la mierda Eh Tengo un par de noticias Que quiero comentaros Por aquí de actualidad Y una de ellas Es una que me sorprendió muchísimo Y que quiero comentar con vosotros No sé si recordáis Que hace unos Eh No hace demasiado tiempo Hace Yo creo que un par de meses Estuvimos hablando acerca del avance tecnológico Que habían sufrido las portátiles y las consolas Porque había mejorado mucho En la PC Master En la PC Master Race En competición ¿No? Con la PC Master Race Porque obviamente el PC siempre va a estar por delante Porque el PC es God Cabrón Pero Es cierto que muchas consolas Van avanzando Y van Eh Eh Subiendo peldaños A la hora de De la De la performance ¿No? A la hora de la De Del funcionamiento Y de la Y sobre todo del avance tecnológico ¿No? El avance tecnológico les está permitiendo Tener una Un rendimiento mucho mucho mayor ¿No? Eh Una de las que hablamos fue De la De la Steam Deck ¿Os acordáis? El Steam Deck Que es una consola portátil En la que se supone Que se va a poder jugar Absolutamente cualquier juego Que haya en Steam En la plataforma Steam Se va a poder jugar En cualquier sitio Tanto en consola Como conectándolo A una A una pantalla Y jugándolo En una pantalla grande Con Buen rendimiento A todos los juegos ¿Vale? Esto fue algo que me sorprendió mucho Porque Para empezar Habría que hacer una Portabilidad De la inmensa mayoría De prácticamente todos Que eso es un porculazo De trabajo Que te cagas Con todos los putos juegos Que hay en Steam Y además Porque me sorprendía Que una consola portátil Tan pequeña Tuviese un rendimiento Tan tan bueno Como para levantarte En 480p O 720p Eh Y 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 juego que no te requerirá un rendimiento tan alto, estamos hablando de poder jugar al GTA V, o sea, estamos hablando de cosas que tienen, que necesitan un rendimiento ciertamente potente, ¿no? Y acaba de salirle competencia, esa es la noticia, he leído por aquí, atentos, le acaba de salir competencia, la competencia es la siguiente, esta consola portátil, con un Ryzen 7 6800U, ofrece un mejor rendimiento que el Steam Deck, Forza Horizon 5, superando los 100 frames, se llama Auxoe, no sé hasta qué punto esto es cierto, ¿vale? No sé hasta qué punto el rendimiento es real, no sé hasta qué punto la consola ya está, digamos, en finalización de proceso, no sé qué punto está, pero he leído la noticia y me pareció interesante. Auxoe es la primera consola portátil, con AMD Ryzen, 7, 6800U, que sorprende con un mejor rendimiento que el Steam Deck. Valve no fue la primera con la idea de comprimir todos los componentes de un PC gaming potente en un dispositivo parecido a una consola portátil, aunque con Steam Deck son los más exitosos y populares, porque es cierto que Steam Deck, aquí no tanto, pero en Norteamérica está teniendo un gran impacto, la verdad, el tema de Steam Deck, etc. Pero antes de ella, hubo muchas startups que presentaron sus proyectos, y también las hay que siguen trabajando en ellos. Algunas incluso tienen las especificaciones superiores a la consola de Valve, como es el caso de Auxoe, una consola de una startup china, eso sí, que está en prototipo. También es superior en la pantalla, es Full HD 1920-1200, no 1080, 1200, frente a los 1200, 800p de Steam Deck, o los 1080, 720 de la Nintendo Switch. O sea, tiene una resolución mucho más grande, aunque la resolución no es tan importante. Lo importante es la cantidad de información por píxel. Pero está bien que tenga una resolución alta, porque si tiene una buena calidad por píxel, se verá muy bien en una pantalla grande, en una pantalla de 24, 27, 32 pulgadas, ¿vale? Y cuenta con un giroscopio. Su peso es el mismo que el Steam Deck, 670 gramos, algo superior a la Ultimate version de 729 gramos. En su primer vídeo oficial muestran unas pruebas de rendimiento sorprendentes. Juegos tan exigentes como el Cyberpunk 2077. O el Elden Ring se mueven a 60 frames. Un momento. Elden Ring se mueve a 60 FPS, incluso otros como Forza Horizon o Monster Hunter se mueven a 100 frames. Es una locura, cabrón. Es una locura, la verdad. Me parece brutal, o sea... Wow, yo no creo que tenga tan buena performance el Steam Deck. Ni de coña, vamos. De hecho, el Steam Deck se mueve... Se puede llegar a mover a 100 frames o va siempre a 60. ¿Me podéis resolver alguno de esa pregunta? ¿Lo habéis mirado? El Steam Deck tiene limitación. Es variable. Mmm... Tiene la típica pantalla variable como la del iPhone 13, ¿no? Vale, vale, vale. Pero no puede sobrepasar 60, ¿no? Así que no sería superior a 60. La pantalla está limitada a 60. También esta está limitada a 60. No creo que esté limitada a 60. Entonces, ¿por qué le dan tanta importancia? Porque si tiene 60 Hz, la pantalla no puedes ver más de 60 frames. Ya, ya, ya. Porque saben de juegos, no de hardware. Ah, bueno, ya. Ya, 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 ya. Nah, pues entonces realmente no tienen tanto value. Yo pensé que tendría... Yo pensé que tendrías 100 Hz en la pantalla. Pero si no tienes... Si tienes 60 Hz, ¿qué importa? Que te vaya a 100 frames. O sea, está bien que te vaya a 100 frames. Está bien, porque es menos probable que te vaya a dar algún petardeo. Está bien, pero no tiene tanto impacto a la hora de la verdad, ¿sabes? O sea... Impacto tiene si tienes 100 Hz. Si no, no. Pero si tienes 100 Hz, se folla la batería. Ya, pero... Seamos honestos. Realmente la gente utiliza tanto la consola en el bus. O en el metro. O fuera de casa. Realmente se utiliza tanto. Este tipo de consolas se utilizan para estar tirado en el sofá, ¿no? Jugando. O para estar en tu aldea. O para estar en tu... Eh, yo qué sé. Que has ido a visitar al hospital a tu padre. Porque se ha, yo qué sé. Se ha luxado el hombro. El pobre. Y tiene que recuperarse. Y está en el hospital tres días. Y estás allí haciéndole compañía. Te llevas la consola. Pero pues... Tienes un cable por ahí, ¿no? O sea... Es tan importante la batería. En una consola como esta. Es tan importante. No te vale más la pena que te vaya a 100 frames y que te queme la batería. Un poco más rápido. Esas consolas no son tan prácticas. Claro, no son tan prácticas. No, a la hora de la verdad. Si eso para jugar en el baño. Por ejemplo, en el baño. Pero tú en el baño tienes enchufes. O no tienes enchufes en tu baño. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y la temperatura qué? Ya, eso también aumentaría la temperatura. Eso sí que es cierto, tío. Eso sí que es cierto, la verdad. Ya, ya, ya. Eso podría... Ya, eso podría tener un impacto bastante más fuerte. Porque sí que es cierto que calentaría bastante más la pantalla. Y calentaría bastante más la máquina. Ya, ya, ya. Eso es muy de gordo. Puedes dejar de jugar 20 minutos y luego vuelves a jugar. Por Dios. A ver, sí. Pero si estás en el puto medio de la montaña. Yo entiendo que no tienes una puta... Un puto enchufe. O sea, yo lo entiendo. Si realmente quieres la consola para ir por la montaña a jugar, para ir, yo qué sé, a la playa. Vas a la playa y en vez de bañarte vas a jugar a la consola. Bueno. Te pones una... Una... ¿Cómo se llama? Una... Un sombrero de estos. ¿Cómo se llama, hombre? Una sombrilla. Y te pones allí a jugar en la playa. Bueno. A que se te llene la arena. O sea que yo tengo el stream deck y es una locura. Lo utilizo en cualquier sitio. Es una puta pasada de rendimiento y de gráficos. Tiene pinta de que sí lo es. Tiene pinta de que sí lo es. Pero es cierto que me sorprendió, tío. Me sorprendió la noticia de que pudiese sacar uno más potente tan pronto. Aunque bueno. Es una empresa china. Que luego veremos qué tal la calidad de los acabados. Qué tal la calidad de los materiales. Esto habría que verlo. ¿Sabes? Porque en el stream deck sabes que tienes cierta calidad. Sabes que los materiales van a ser buenos y duraderos. Habría que ver lo duraderos que son estos. ¿Sabes? Porque ya me han dado gato por liebre muchas veces, la verdad. Las reservas se abrirán en julio de 2022 y se puede enviar en septiembre de 2022. Wow. Pues me parece que está bien. Me alegro de que tenga competencia pronto el stream deck. Me alegro de que la tenga bien prontito. Porque cuanta más competencia... A Río Revuelto. Ganancia de pescadores. Cuanta más competencia haya en el mundo de los... De los videojuegos y de las consolas. Yo es que no sé si me la pillaré. Yo no sé si me la pillaré. A lo mejor para cuando me vaya a Lugo o tal. Pero es que los de Asus me regalaron un pedazo de portátil. Que rara vez jugaría a tal. ¿Sabes? O sea... Rara vez jugaría a tal. Y además tengo la Nintendo Switch. Que con la Switch tengo un montón de juegos de puta madre. Y la Switch funciona de puta madre. Entonces pues veríamos. Tendríamos que ver. Eso es como los móviles chinos que en Specs son la leche. Y luego van peor que un ladrillo. Claro. Eso es lo que me da miedo. Aunque tengo que decir que han mejorado mucho. La tecnología de los móviles asiáticos. Rollo Huawei y todo esto. Han mejorado bastante. Pero yo creo que nunca van a tener la misma que un... Nunca van a tener la misma que un... Que un iPhone o tal. Xiaomi y tal. Han mejorado mucho. La realidad es que sí. Tengo colegas que los tienen y han mejorado. ¿Portátil es mejor que consola portátil? Sí. En mi opinión también. Pero es cierto que tumbado en la cama... No me apetece tanto. ¿Sabes? O sea, a mí tumbado en la cama... Echar una partidita en la Switch me cunde cuando estoy en Lugo. Me echa una partidita tranquilito. Me mola. Y ahí no... Tener el portátil es más aparatoso. ¿Sabes? O sea, tener una portátil no está mal, tío. No está mal. Mando Bluetooth y parate ya. ¿En qué pantalla? Yo no tengo una pantalla en la tele. ¿Sabes? O sea... Pero otra cuestión es el costo. ¿Cuánto sale un Steam de 500 pavos? Y esta no tiene precio. No pone el precio. Eso es cierto. Pero será más barata, intuyo. O sea... Será más barata, yo creo. Es que son gigantes esas. Otra cosa son las startups como la de la noticia. Ya, ya, ya. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Shokas portátil más consola portátil. A ver. Seguimos viendo más consolas portátil. Esta vez una de las marcas más icónicas. GPD. La cual anunció GPD Win Max 2. Modelo tope de gama que destaca por un generoso panel IPS. ¡Hostias! Una consola más un portátil. IPS táxil de 10 pulgadas. 10 pulgadas es bastante. Está bien, muy bien para una portátil. Con una resolución máxima de 2K. Y una luminosidad máxima de 400 nits. Superando el 80% del espacio de color. AMD Ryzen, el mismo. 8 núcleos, 16 hilos. Un pepino para una portátil. Con gráficos AMD Radio 680. Junto a 1632 GB de RAM. Y un i7-1260p. No sé lo bueno que es este. 16 núcleos y... 12 núcleos, 16 hilos. Ah, puedes tener uno u otro, ¿no? Este no sé, no sé cuán bueno es. Pero vamos, 12 núcleos, 16 hilos. Bien. O sea, bien. Ambas versiones se acompañan con un SSD de 1 TB. Nada, goz. Pues con esto vas volando, ¿no? A ver. No será muy aparatosa. ¿Cuánto pesa? Hola, boss. No está mal. ¿Cuánto vale? Dicen algo del precio. 1200 dólares. Uff. Es que por 1200 dólares tienes un portátil que está bastante bien, ¿eh? Por 1200 dólares te compras un buen portátil. Un buen portátil, ¿eh? 1200 dólares. Uff. Es caro, es caro. Tienes un portátil de puta madre por 1200 pavos. O sea, Asus tiene portátiles de 1200 pavos buenos, buenos. Claro, no sé si me compraría una consola portátil con ese dinero, la verdad. O sea, sería... No sé. No lo tendría yo muy claro, la verdad. Ya, no. Bueno. ¡Grande, chapuzas! ¡Grande, chapuzas! Muchas gracias, chapuzas, tío, por los 20 sus. Hombre, te lo agradezco mucho. Espero que todo muy bien, hombre. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias también a Luis. Muchas gracias a Bandic, a Wes Lopeste. Gracias a Pablo, a Raúl Pizero. Gracias a Samuel, a Nakio, a Isaac, a Cantabronazo. Grande. Muchas gracias a Alejo, a Kirins. Gracias a Bafocus. Grande, chicos. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Vale. Por último, quería comentaros una noticia de actualidad bastante grave. La quería comentar un poquito por encima para que simplemente la conozcáis. Y es que de nuevo ha habido un tiroteo en Norteamérica, tíos. Ha habido otra vez un puto tiroteo. En Chicago ha habido seis muertos en un tiroteo en el desfile del 4 de julio. Un hombre abrió fuego el lunes desde una azotea... ¡Desde una azotea! ¡Qué barbaridad, tío! ¿Cómo pasan estas cosas? Parece el puto GTA, tío. Desde una azotea un tío pegando tiros. Es que es una puta locura esto. De verdad, es una puta locura. Un hombre abrió fuego el lunes desde una azotea sobre un desfile el día de la independencia en los suburbios de Chicago, matando al menos a seis personas y hiriendo cuán menos a treinta. Y provocando que cientos de personas que desfilaban, padres de familia con carritos para bebés y niños, en bicicletas huyeran aterrorizados, informó la policía. ¡Qué barbaridad! En Chicago. ¡Qué barbaridad! Es una puta locura esto. Es una puta locura, tío. De verdad. Las autoridades dijeron que un individuo considerado persona de interés en la balacera fue detenido en la noche por la policía tras una búsqueda de horas dentro y los alrededores de Highland Park, una comunidad pudiente de unos 30.000 habitantes en la costa norte de Chicago. El tiroteo en un 4 de julio se suma a otros acontecimientos que han hecho añicos los rituales de vida de los estadounidenses. En los últimos meses, escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y ahora desfiles de comunidad se han convertido en escenarios de masacres. En esta ocasión, el derramamiento de sangre se produce cuando la nación trata de encontrar un motivo para celebrar su fundación y los lazos que aún la mantienen unida. Definitivamente te golpea mucho más duro cuando no solo es tu ciudad natal, sino también ocurre justo delante de ti, dijo el residente Ron Tuazon, mientras él y un amigo regresaban a la ruta del desfile el lunes por la noche para recoger las sillas, mantas y una bicicleta para niños que él y su familia abandonaron cuando comenzaron los disparos. Tú imagínate lo traumático que tiene que ser para una familia que vayas a un evento como lo es este y que un tío en una azotea se ponga a dispararle a la gente y dispare y le dé a 30 personas. ¡30! O sea, ese tío tenía que ser rápido disparando. Porque 30 disparos. Bueno, a ver, a lo mejor era una semi-automática, pero... De verdad, 30 personas, tío. ¡Qué barbaridad! Heridas y 6 muertas. Imagínate que le da a tu padre, a tu hermano, a tu... tal. Que simplemente habéis ido a un evento multitudinario. Un tío en una azotea, tal. O sea, de verdad, yo estoy muy tranquilo aquí en España, tío. Muy tranquilo. No sabemos la suerte que tenemos, tío. De que estas cosas no pasen. De que estas cosas no pasen. Estas barbaridades no pasen, tío. Que pasa de vez en cuando alguna barbaridad, pero pasa muy poquito. O sea, no sabemos la suerte que tenemos, tío. No sabemos la suerte que tenemos. El otro día un colega mío, colombiano, uno de mis mejores amigos, me comentó, tío, que fue allí a Colombia a pasar unas semanas, tío, y que un día escuchó un tiroteo al lado de casa, tío. Un puto tiroteo al lado de casa. Es que esa sensación... Se fue solo allí a pasar cinco días. Y oye un tiroteo al lado de casa. Y claro, tú escuchas eso y dices, hostias, tío, es que eso tiene un impacto muy fuerte en la vida de la gente. Es que, ¿cómo? Por eso un tío que venga de Colombia, tío, es un tío que está tan espabilado, aunque sea jovencito. Un chaval que venga de Colombia con 14 años. Es que ese tío ha vivido cosas que no ha vivido ningún español, joder. Ha vivido la calle de verdad. Y no la calle que se cree que tienen aquí cuatro matados del sur de Madrid. ¿Entiendes? Ese tío sí ha vivido calle. Calle, calle. Y dices tú, hostia, macho. Es que... Joder, tío. Es que hay gente, tío, que realmente las pasa putas, tío. Y es un tío fantástico y cojonudo que, bueno, pues ha vivido una vida dura de chaval. Y él se vino muy jovencito por aquí porque lo conozco desde hace 20 años o así. Pero, claro, él ha vivido otra vida allí. Es lo que hay. Es que es duro. Nosotros tenemos mucha suerte aquí en España de que esté todo bastante controlado. Y de que haya, pues, robos y que haya tal, pero que no haya... No sea tan común ver asesinatos o ver tal. No es algo tan común. ¿Sabes? O masacres como esta. ¿Cuándo fue la última masacre que habéis visto en España? Yo la última masacre que recuerdo fue la de las Ramblas. De un tío que era, no sé si era... No sé si estaba representando a Alá o a Oriente Medio o no sé qué. Algo así. Al grito de algo relacionado con algo religioso, creo. Algo así. El yihadista o algo así. Creo que había sido, ¿no? Que se metió en las Ramblas con una camioneta y mató a no sé cuántas personas. Es la yihad, ¿no? Creo que había sido. Fue lo último que... Yo no recuerdo nada así muy grave en España en los últimos años, ¿no? Por lo menos no lo he visto. O a lo mejor no me acuerdo. Pero, pero de verdad, tenemos mucha suerte aquí en... Sí, algo relacionado con el ISIS o algo así. Era así, correcto. Y hostia, tío, que da miedo, tío. Da mucho miedo. Y ese tipo de cosas aquí en España la verdad es que están bastante controladas. Era un atentado, efectivamente, sí, en Barcelona. En la Ramblas, sí. Es una barbaridad. Es que en España no existen los tiroteos prácticamente, ¿no? Yo no, yo no recuerdo eso. Y tíos, de verdad, tenemos mucha suerte de poder vivir tranquilos, de verdad. Eso solo lo valoras cuando viajas o cuando ves esto, si te informas. De verdad, te informas un poquito acerca de lo que pasa en el mundo y dices, hostia, pues no se está tan mal aquí en España, ¿eh? Fíjate que critico mucho mi país, pero no se está tan mal. Yo que he viajado, te lo llevo diciendo muchos años, ¿a que sí? No se está tan mal en España, ¿eh? Se vive de puta madre en España. Hazme caso. Se vive de puta madre en España. Hazme caso. Y en Europa tampoco se vive mejor. De verdad, ¿eh? O sea, es una puta locura, tío. Que este tipo de cosas puedan pasar, wow, me da mucho miedo, tío. Es devastador que una celebración en Estados Unidos haya sido desgarrada por nuestra plaga singularmente estadounidense, dijo el gobernador de Illinois. Que te lo diga esto el gobernador. Que te diga esto el gobernador, ya. Estoy furioso porque no tiene por qué ser así. Mientras celebramos el 4 de julio solo una vez al año, los tiroteos masivos se han convertido en una tradición americana semanal. Sí, semanal. Esto es una puta locura, tío. Esto es una puta locura. Una puta... Es que yo tendría miedo, tío. Tendría miedo. Yo aquí, tío, en el barrio de las delicias no tengo ningún miedo. Ni en el barrio de las delicias ni en Madrid en general. No tengo ningún miedo. Obviamente sí hay atracos, hay tal, alguna vez hay algún asesinato, alguna cosa grave, pero es algo ciertamente aislado. Robos hay más. Robos hay bastantes. Aquí en Madrid hay bastantes robos y en Barcelona ni te cuento. En Barcelona nada más llegar me dijeron, nada más pisar Barcelona, ¿eh? A la media hora o a la una hora me dijeron, oye, tal, por aquí palpa las cosas. Pálpate las cosas. En las zonas donde haya mucha gente, pálpate las cosas de los bolsillos. Porque hay mucho ladrón. Lo primero que me dijeron nada más llegar a Barcelona, tú. Oye, cuidadito con el móvil. Cuidadito con el móvil. Eso aquí en Madrid no te lo dicen. Pero en Barcelona, tío, hostia. Tiene que haber mucho robo en Barcelona, ¿eh? Tiene que haber mucho robo. Mucho listillo. Hay que tener cuidado, mancha. Pero bueno, hombre, que te roben el móvil es un putadón. Pero coño, que te metan cuatro cuchilladas es peor. O que te disparen desde una azotea. Yendo, andando por el Raval. O yendo, andando por, por la Rambla. O yendo, andando por, yo que sé, por cualquier lado de Barcelona. Yo que sé. Por el barrio gótico. Lo que sea, tío. También, no sale ni la mitad de las cosas que ocurren en las noticias. Lo que hay en España es mucho silencio. Te lo digo yo. Que tengo dos hermanos en la policía. A ver, Galkran, seamos honestos. ¿Crees que si hubiese oído un tiroteo con seis personas muertas en Madrid, no saldrían las noticias? ¿De verdad lo crees? O sea, ¿crees que el gobierno sería capaz de taparlo? ¿Crees que lo hubiesen hecho? Francamente, lo dudo mucho, Galkran. Tú tampoco te enteras ni de la décima parte de las cosas que pasan en Norteamérica. Te enteras solo de las que causan un revuelo gigantesco, cabrón. Yo también tengo un amigo policía. Uno de mis mejores amigos es policía. Tengo amigos hasta en el infierno. Desde un policía hasta un sicario. Literalmente. O sea que, de verdad. Yo también sé de lo que hablo y... Sí, hay muchas cosas que no te cuentan en las noticias. Pero, a ver. Seamos serios. España es uno de los países más seguros del mundo. Y esto lo dice cualquiera que venga de fuera. No sé si es de los más seguros del mundo, pero es un país seguro. No sé si es de los más seguros del mundo, pero es un país seguro. Decía Galkran que han pillado no sé qué armas en Málaga. Se han usado. Es que armas siempre van a pillar. Es normal que pillen armas, colega. Armas tenía yo. Mi familia teníamos armas. O sea... Es que armas hay en el mundo. La cosa es que no hay gente en azoteas disparando con ellas. Que yo no te estoy diciendo que no haya armas en España. Claro, que las hay, cabrón. Claro que las hay, joder. O sea, pero es que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, joder. Claro, 309 tiroteos masivos en Estados Unidos en los que llevamos de año, joder. Eso no te lo puede cubrir la Policía Nacional, Galkran. Que no, que no. Que hay cosas que no te dicen en las noticias. Hombre, claro que las habrá. Y secuestros y cosas así que me cuenta mi colega. Que no salen en las noticias. También por privacidad de la gente y tal. O porque se han resuelto de la manera positiva y se ha pillado a la gente. Es cierto que tampoco hay que ser alarmista. Porque si estás constantemente en las noticias diciendo todo lo malo que pasa. La gente no sale a la calle, colega. Que la gente es muy hipocondríaca. Es muy... Muy miedosa. A la gente le dices que hay una nueva cepa y de repente le doy la garganta. Joder. No hay que alarmar a la gente. Es normal que se controle un poco. Porque la gente es imbécil, joder. Es normal que se controle un poco. Claro que sí, coño. No le van a decir... O es que si no él le... Claro que se pillan armas y se pillan movidas. No te puede salir todas las noticias. Pero a que si hubiese un tiroteo sí saldría. Caramba, sí saldría. Saldría porque habría 200 vecinos que lo dirían, cabrón. No los puedes silenciar. O sea, eso no se puede silenciar, colega. Pero yo entiendo que el gobierno no quiere hacer alarmista. Ni los medios. Hombre, la gente tiene que salir a la calle tranquila porque tienen que estar tranquilos. Que es que España es un país cojonudo, joder. Pero sí, sigue siendo de los países más seguros para vivir en forma normal. No sé si hay una lista. Hay una lista de los países más seguros del mundo. Yo no sé si España será de los que más. Pero sí que seguro es muy seguro. O sea, entre los 50 que más seguramente sí esté. Entre los 20 no lo sé. Pero entre los 50 que más seguramente sí lo esté. Incluso más, no lo sé. Pero sí que es un sitio seguro. O sea, yo estoy seguro en la calle de España. Vamos, o sea... De verdad lo es, joder. La Asociación Nacional del Rifle de USA tiene bastante influencia en el Parlamento de Estados Unidos. Obviamente que cualquier... Obviamente que cualquier ley que restinja la tenencia de armas les perjudica y se va a ir a la mierda. O sea, es solo igual una hipótesis. Igual, o sea, de los choquitas. No lo sé, tío. Es una posible hipótesis. Pero... ¿Seremos top 10? Nada, top 10 no creo. No sé si seremos top 20 tampoco. Pero yo creo que sí top 50. Top 50 está bien, tío. Top 50 es seguro. Top 30 es seguro. Estaremos 30, 40. Por ahí estaremos. No creo que top 10. Países más seguros del mundo, según Bank Inter. A ver. Islandia, Nueva Irlanda, Irlanda... No está España en el top 10, ¿no? Ah, mira, aquí están todos. Países más seguros del mundo. Singapur, Suiza, Canadá, Hungría, Croacia, Alemania, Noruega, Eslovaquia. Vale. Países bajos, Bélgica. Top 29. Top 29. Oye, no está mal, tío. No está tan mal. No está tan mal. Está bien, tío. Están aquí los Países Bajos, ¿sabes? Polonia, Australia... Está bien, está aquí Italia, Reino Unido... Está bien. Está bien. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Estarán de últimos o qué? Aquí, Estados Unidos, 129. 129. Una de las mayores potencias mundiales de 129, tú. O sea, algo hay que mirar. Me da hasta miedo viajar allá, tú. Me da hasta miedo viajar allá, tú. Hostias. Me cago en la puta que me parió. México top 1 real, créeme. Sí. No, pero bueno, México dependerá de la zona, ¿no? Pero yo creo que México, en el DF, yo creo que será bastante seguro el DF, ¿no? En las zonas céntricas y tal. Lo que pasa es que luego, a lo mejor sí que es cierto que te meterás en barrios complicados y será más difícil, ¿no? Pero... A ver cuál es el menos seguro. Afganistán. Yemen. Siria. Oriente Medio. GL, vamos. GL. Rusia. Sudán del Sur. El Congo. Bueno, es que en el Congo tiene que haber una de corrupción y una de... Y una de... De... De liadas a diario de cojones. Irak, Somalia. Sudán. Y Rusia tan abajo. A ver, Rusia no será muy peligrosa para los rusos. Pero para los que no sean rusos, a lo mejor lo es más. ¿Sabes? Pero... Tampoco lo sé. Es que no he viajado nunca a Rusia. Pero tiene... A ver, no lo tenía por un país peligroso, la verdad. Tan peligroso. Pero es que a lo mejor ha aumentado ahora mucho la peligrosidad, ahora que está en un conflicto bélico internacional. No lo sé. Pero... ¿Dónde está Colombia? Pues Colombia estará... Pues mira, aquí la tienes. Que Colombia tiene cierta peligrosidad. Hay muchos países latinoamericanos que tienen cierta peligrosidad. Pero depende del sitio. Dependerá del sitio. Dependerá bastante del sitio, claro. Como todo. Es lo que hay, chicos. It is where it is. ¿Dónde estará Chile? Chile no creo que sea un país tan peligroso, ¿no? Chile. Yo creo que Chile estará bien posicionado en comparación con los demás de... De latinoamericanos, ¿verdad? Yo quiero pensar que sí. Mira, está Cuba aquí, aún en el top 100, ¿eh? Cuba. Que hombre, Cuba... Cuidado, ¿eh? Cuba, cuidado. Bolivia, Ecuador... ¿Dónde está Chile? No estará más arriba, ¿no? Chile, no creo. Ah, mira, sí creo que está. ¿No ves? Chile... Yo creo que Chile es un país bastante seguro. Dentro de los... Dentro de los países latinoamericanos, yo creo que es bastante seguro Chile. Chile a mí me lo han recomendado mucho para ir a vivir. Si algún día me caliente y me apetece irme, creo que Chile sería uno de los primeros destinos a los que iría. Argentina, Chile, México y... Y alguno más serían los principales. Aunque, bueno, seguramente vivas bien en Paraguay también o en Ecuador o tal. Seguramente vivas de puta madre también, ¿sabes? O sea... A Costa Rica, a Centroamérica. Tiene que ser precioso Costa Rica, tío. Está en un sitio envidiable, ¿eh? Está en una posición envidiable Costa Rica, la verdad. En el mapa, digamos. Centroamérica tiene que ser preciosa. Nunca he viajado a Centroamérica y tiene que ser preciosa, la verdad. ¿Costa Rica dónde estará? Pues no sé dónde estará también. Yo tampoco creo que sea peligrosa, ¿no? Tampoco creo que esté... Mira, tampoco es peligrosa. Costa Rica es buen sitio también. Es que también depende del sitio. Es que Argentina también es peligrosa, dependiendo del sitio. ¿Sabes? Hay barrios de Buenos Aires en los que si entras vas a salir en gallumbos. Pero en la mayoría de Buenos Aires no. O sea, es que depende del sitio al que vayas. Todo depende del puto sitio al que vayas. Tío, en el propio Nueva York. Tú vas a Nueva York, tío, y como vayas al Bronx, probablemente no vayas a salir con todo lo que entraste. Esta es la realidad. Mismamente aquí, tío, en España. Hay muchos barrios en los que tienes que tener mucho cuidado. Tú entra en las 3.000 viviendas. A ver qué pasa. Tú adéntrate en las 3.000 viviendas. En Sevilla. A ver cómo sales. Claro, es que es el rollo, ¿sabes? Son nidos, son lugares en los que hay mucha droga y hay mucha delincuencia, tal. Son sitios, son lugares complicados, tristemente. Ojalá no lo fuesen, ¿sabes? Porque, pero es lo que hay, o sea, es lo que hay. Tú entras ahí con unos iPods y vestiendo pijito. Con suerte sales vivo. No entro ni con policía, vamos. Acá nos robamos, pa. Bueno, pero la mayor parte de la gente latinoamericana es la polla, pero... Bueno, pues sí que es cierto que hay gente desfavorecida en Latinoamérica porque hay mucha inflación, hay muchos problemas económicos y eso genera inestabilidad socioeconómica. Y la inestabilidad genera delincuencia, en muchos casos. Y es inevitable y es una putada y bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, depende del sitio, hombre. No por ello, no por ello hay que ni dejar de viajar allí, ni de tal. ¿Qué va, hombre? Lo que hay que saber es ir con un autóctono. Que te diga a qué lugar no puedes ir, de Buenos Aires o qué tal, y ya está. Pero igual que aquí. Aquí hay barrios en Madrid en los que tienes que tener mucho cuidado. ¿O qué te crees? ¿Qué te crees? Que aquí en Madrid no hay delincuencia. Aquí en Madrid no roban. Aquí en Madrid roban, vamos. Y en Barcelona igual. Pero tienes que saberte mover, ¿sabes? Tienes que saberte mover. Te lo tiene alguien madrileño y te tiene que decir, no, bueno, a ese barrio mejor no vayas. O sea, lo que hay. Eso pasa en todos los sitios grandes. Pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Chile, en Brasil, en Colombia, en todos los lados. Pero sí que es cierto que, claro, hay más delincuencia porque hay más inestabilidad. Es una putada, tío. Chile es el país con más libertad económica del ATAM. Con tu pasta, tío, tienes la mejor vida que en España. No estoy seguro. Obviamente mejor vida que en España, muy probablemente la iba a tener en Chile. Pero yo creo que mejor vida que en España la iba a tener en cualquier país latinoamericano. Seamos honestos. ¿En qué país de Latinoamérica no viviría mejor que en España si me fuese de España? En todos los países viviría mejor, seguramente. Porque una persona con pasta en Colombia vive que flipas. Vive que flipas en Colombia. Y mucho más barato. Y en Venezuela igual. Y en... Lo que pasa es que yo amo mi país. Yo soy un tío patriota. Yo amo mi país. Y quiero seguir contribuyendo para que mi país crezca. Entonces me quedo en España. Pero viajaré. Viajaré a veros a todos los colombianos, hijos de la gran puta. Y a... Besaros la cara y el culo y follaros el culo luego. A todos. Y te callas. Dios. Y joderos la puta vida ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Algún colombiano tiene algo que decir aquí? ¿Algún colombiano tiene algo que decir? Yo te follo a ti. No me puedes follar con una picha así de pequeña. No me puedes follar con una picha así de pequeña. Con esa pequeña colombianita. No me puedes follar con eso. ¿Eh? Mucho culo para ese pequeño micropene. ¿Eh? Gordito. Eso no lo decía esa noche, Foca. ¡Filosoflow! Tienes la polla como un bien meñique. Gordo de los cojones. Te follo yo a ti. Dios. Si le vas a hacer eso a los colombianos voy para allá volando. Ay, Dios. Me encanta Latinoamérica, tío. Es la polla. Tengo un montón de peña latinoamericana aquí en los directos y me hace mucho ilusión. Para que te vengas a Chile, gordito. Para que te vengas a Chile, gordito. ¡Grande, Miguel! Muchas gracias por los 20 pavos, hombre. Viva Chile, hombre. Espero que todo muy bien por ahí. Gracias por verme desde el otro lado del charco, tío. Muchas gracias, hombre. Espero que todo muy bien. Muchas gracias también a Raúl. Muchas gracias también a Vikingo. A Axer. Muchas gracias a Quemadura de Cabeza. A Balán. A Dios no te ama. A Dios no te ama. Dios santo de mi vida. ¿Por qué me dices eso? Joder. Tengo que bailar un jaca, jaca. Eh, eh. Waka, waka. Eh, eh. A que baile, baila. Bonita. A que te está frica. Ya está. Ya lo he bailado, gordo de los cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma. Dios. Mira este juego que han anunciado. ¿Qué es esto? The Lord of the Rings. Ya lo hemos visto. Perdonad, quería vomitar. ¿Hemos visto lo de The Lord of the Rings? No sé si lo hemos visto o no. No me acuerdo, la verdad. ¿Lo hemos visto? Creo que sí. Creo que sí que lo hemos visto. Es un minuto, lo voy a ver. A ver. Unreal Engine. Joder, es que Unreal Engine tira como un camión, la verdad. This fire has long gone cold. Under the mountain of Durin's folk. ¡Qué guapo, chaval! Oye, necesito una mujer. Una mujer que venga aquí a mi casa a fornicar y a vernos entero en el Señor de los Anillos. Y luego a vernos todas las de Harry Potter. Y luego volver a verme alguna serie espectacular. Me gustaría verme otra vez alguna serie guapa. ¡Necesito una mujer! ¡No, hombres no, gordos! ¡Hombres no, gordos! ¡Hombres no, gordos! ¡No me valeís vosotros, gordos! Si hubiese alguno que estuviese delgado, pero como estáis todos así... ¡Toma, gordos de mierda! ¡Hombre, acá, pero igual voy! ¡Cállate, gordo! ¡Hombre, aquí está, gordo! ¡No! ¡No me valeís vosotros! ¡Nos nos aporta! ¡No me valeís vosotros! ¡Oye, qué guapo! ¡Sí! Esto no lo había visto, ¿eh? ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo con housing! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Return to Moria! No lo habíamos visto, no, yo creo. Oye, ¿es MMO? No es MMO, ¿verdad? ¿O sí? ¡Es MMO! ¡Ah, es cooperativo! ¡Es PV cooperativo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! ¡Me cago en los dormilones de mierda! ¡Me cago en los gordos! ¡Os voy a banear a todos! ¡Qué chulo! ¡Tu madre me chupa la polla, gordo de los cojones! ¡Toma, me agarras del puto rabo, enano de mierda! ¡Que sí, que eres retrasado! ¡Que sí, que sí, Pedro Wow! ¡Que me chupan los pollas, gordo de mierda! ¡Que sí, Bejeli! ¡Que sí, que eres muy guay! ¡Que sí, que me chupan los huevos! ¡Que sí, que sí, que os aburre todo! ¡Que sois retrasados! ¡Que sí! ¡Venga, que sí! ¡Hala! ¡Chupar pollas enormes! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí, que sois imbéciles! ¡Que sí! ¡Que sois retardes! ¡Que sí! Shogas, ¿qué opinas del MMORPG de Lore de League of Legends? ¿Qué MMORPG de Lore hay de League of Legends? El MMORPG de League of Legends no ha sacado ninguna información, yo creo, aún. O ha sacado alguna información, el de... El... El... El MMORPG de Lore, no creo. ¿Para cuándo el Reddit? ¿Hoy qué día es? ¿De la semana? Martes, el jueves, yo creo. O el jueves o el domingo. No sé qué día aún. O el jueves o el domingo. Puede ser el domingo el día bueno, para hacerlo. Tenéis ahí el Reddit. Todos los que queráis participar, que sepáis que los mejores memes se llevarán premio, ¿vale? A final de este mes. O sea... ¡Hostia, qué bueno el primero ya que acabo de ver, tío! ¡Hostia, los quiero ver! ¡Hay 3.000 miembros ya en el Reddit! ¡3.000 miembros, chaval! ¡Woo! El que no sea miembro del Reddit, se va a permaban del stream. Me suda la polla. Como... Como el día del Reddit, esté viéndolo aquí, un montón de peña, y no estéis en el Reddit, os empiezo a permas y me quedo solo. Empiezo a puñetazos y me quedo solo. De verdad. No es broma. No es broma. Yo no soy miembro, pues me chupa la polla, gordo de mierda. Toma. Yo estoy... ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien! Yo estoy, Suiceci, muy bien, Suiceci. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Darkin! ¡Muy bien, Shiro Yasha! ¡Muy bien! Ya no lo soy, pero niego. Ya lo sigo, pero niego. Tu madre me chupa la polla, la gorda, la asquerosa. Toma. Soy miembro sin notificaciones. ¡Gordo de mierda! Toma. Dios. Hijo de puta. Dios. Pedazo de gordo de los cojones. Eh... Vale, ¿qué más teníamos que comentar? Eh... ¡Ah, bueno! He visto un juego también que os lo puedo enseñar, tío. He visto un juego que... A ver, la pinta no es muy allá, pero lo voy a enseñar a ver qué os parece, tío. El juego era el siguiente, tíos. Mirad. Una compañía... Indie me pone por aquí, Javi. Una compañía indie ha mostrado imágenes de un juego que se está desarrollando entre cinco personas. Donde eres una figura de acción en una juguetería. ¿What? A ver. Eres una figura de acción en una juguetería. Es como un Toy Story, pero fumándome un colombiano. Hostias, qué movidón, tío. Creo que había otro vídeo más, ¿no? A ver. Está guapo, ¿eh? Se puede poner en tercera persona o en... O en... O en primera. Le falta música y tal, sí, pero bueno. Qué bueno, qué bueno. Emma Phantom, gracias por esos mil bits. Gracias, Chiquita. Siempre dando buen contenido. Te mando un saludo desde Argentina. Algún día me gustaría conocerte y que me joda la cantera. ¡Grande, Emma Phantom! Ojalá, tío, puede ir a Argentina pronto, tío. Y nos veamos por ahí, tío. Muchas gracias por los mil bits. Te lo agradezco mucho. Espero que todo muy bien, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Qué guapo. Me chupa la polla, gordo de mierda. Toma. Mierda, foca de los cojones. Está bien, pero bueno. Le queda mucho desarrollo. O sea que... Cuando salga o cuando haya un poquito más de información, lo podremos jugar. Pero de momento está verde. Yo no lo jugaría aún. Vamos, está muy verde aún para mí. Está demasiado verde para mí. Aquí te dejo lo que comentaron de los MMOs. Dexerto.es. Todo lo que sabemos sobre MMO de League of Legends. Fecha de lanzamiento. ¡Una polla! Riot Games confirmó que su MMO, inspirado en el universo de League of Legends, estaba en camino. Por lo que te traemos todo lo que sabemos. ¿De cuándo es esta noticia? Del 24 en el año 2022. ¿Qué coño es esto? No, pero esto es mentira. Entonces eran habladurías. ¿Pero qué es esto? Cojones, un vídeo del puto LOL. Tras cumplir 10 años como empresa, Riot Games ha decidido fumarse 40 porros. Eh, Riot... Vale, vale, vale. Con una gran lista de MMORPG idóneo para mi putísima madre. Fecha de lanzamiento del MMO de League of Legends. Siendo sincero, no queremos que tengamos un MMO de League of Legends de forma próxima. ¡Pero esto es tu puta opinión, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Clickbait de mierda! Joder, puta. Nada, Dexerto está guay la página. O sea, yo, eh... En Dexerto he leído algunos artículos que estaban bien, la verdad. ¡Este no! Pero otros sí. Con el comienzo de la temporada 12 me fumé 30 colombianos. Eh, nos sentimos halagados y felices con ta-ta-ta-ta-ta-ta. We are flattered to... Eh, las regiones del MMO de League of Legends serán... Eh, las regiones del MMO de League of Legends... Assassin, Fire, Mage... Eh... ¿Cómo se dirá tirador? Hunter, ¿no? Eh, support and tank... I'm a brother, bitch... ¡Ah! Eh... Yo jugaré... No sé si Assassin, ¿eh? Puede que juegue Fighter. Depende de cómo sea cada uno. A ver, si el Assassin se hace invisible, jugaré Assassin. Pero... Fighter me gusta. O sea, los Fighters me gustan. Hunter ni de coña, mago ni de coña, support ni de coña, tanque ni de coña. Todo esto es puta basura. Yo jugaré o Fighter o Assassin. ¡Y tú te callas, gordo! Mago que juegue el gordo de Bacchis. ¡No! ¡Bacchis que juegue de support! ¿O qué? ¡Y que se vaya a pescar el gordo de los cojones! ¿Has probado el Hotline Miami? Un juego que creo que te gustaría. Va a sobrematar. El Hotline Miami. Agárrame de la berenjena y tira fuerte. Que impide tres deseos, si quieres. Ya, ya, ya. A ver. Hostia, esto lo he visto. Esto lo he visto. Esto lo he visto. Este es Speed. Speed es un streamer... El streamer más famoso ahora mismo de YouTube. Que es un streamer nuevo. Que se ha hecho súper viral. El tío le enviaron un regalo, un paquete, un Pikachu. Y el tío lo prendió como si fuese una vela o algo así. Pero es un niño. Parece un tío así más mayor, pero debe tener 16 años. Y luego se oye a la madre, tío. Que yo me vi en el directo. Ida a verlo en la puta. Bueno, no es mucho más que esto. Luego se ve a la madre. Se oye a la madre diciendo... ¿Pero qué coño has hecho? Puto imbécil. No sé qué. Y fueron los bomberos a la casa. Que ya no hacían falta los bomberos. Oye, los bomberos llegaron en menos de 10 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde vive este señor? En el medio de Manhattan. ¿Dónde vive este señor? En menos de 10 minutos estaban los bomberos en casa. ¡En menos de 10 minutos! Los bomberos en casa. ¡Guau! ¡Qué barbaridad, colega! O sea, deben de vivir encima de la estación. Literal, tío. Encima de la estación, literal. Mira la foto de abajo. La foto de abajo. Los bomberos en su casa. Los bomberos en su puta casa, tío. Los bomberos en su puta casa, tío. ¡Qué barbaridad, tío! De verdad. Es una puta locura, tío. En el vídeo se escucha cuando le dice a los bomberos. Que se prendió solo. Sí, 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 sí. Como si él hubiese tirado de la correa. Y se hubiese tendido solo, el hijo puta. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, qué bueno! Pero me sorprendió que tardasen tan poco, de verdad. O sea, me sorprendió que tardasen tan, tan, tan poquito, tío. Muy, muy, muy poquito. No spam de gente que no conozco, porfa. Lo siento. Es que no puedo poner clips de gente que no conozco. Porque no confío en nadie. Confía en nadie siempre. Este no es el que había sido machista. Sí. Es el que banearon de Valorant. Porque hizo varios comentarios de puta mierda. La verdad. Es el que hizo los comentarios de... Eh... ¡Ah, tú! ¡Tienes que estar en la cocina! ¿Qué haces aquí jugando al Valorant? A una tía. Se pegó una puta calentada asquerosa. La verdad. Pero es un puto niño. Es un puto niño. La cagó. Pidió disculpas. Bueno. Si no lo vuelve a hacer, pues oye. Ya está. Por mi parte ya está. Es una puta cagada. Es asqueroso. Bueno. También es un tío que tiene muchísima repercusión. Entonces... Cuando eso pasa en Valorant, todos los días. O sea, en Valorant hay mazo toxicidad. Mazo. Y eso pasa todos los días, literalmente. En España, en Norteamérica y en todos los lados. Y... Y es lo que hay. Hay que limpiar a esa puta gentuza de mierda, pero... Tiene 18 años. Es de 2003. Ah, ahora ya tiene... Ya tiene 18 años. Ya cumplió 18 años. Ah, está bien. ¿Qué opinas de Grig? Ya dimos la opinión de Grig hace días. O sea, esto es... Esto es hace tiempo ya. Ya hemos hablado de Grig en su... Cuando sucedió. Sí... Bueno. Es lo que hay. Está chalao este tipo. El... ¿Quién dices? Es Piz. Está colgado. Y es buenísimo. Es muy buen streamer ese chaval, eh. Muy buen streamer. Es un tío muy entretenido. O sea, obviamente no está a mi nivel. Ni está al nivel de Necro, ni de Juan, ni de... O de Auron, o de tal. No lo está. Aunque tenga mucha más gente. Pero es buen streamer. Y va a seguir creciendo. Mucho. Tiene una muy buena proyección ese tío. Porque está loco. Y los mejores streamers del mundo lo estamos. O sea, si no estás loco, tu stream a la larga es una puta mierda. Tienes que estar un poco loco. Si no, es aburrido el stream. Tienes que estar un poco doblado. Si no estás doblado, tío. Te puedes tener éxito, puedes tener fama, pero nunca vas a tener logros increíbles. Nunca vas a despuntar una barbaridad por ti mismo. Si no, estás un poco loco. Porque si no, es aburrido. Tú eres el gran ejemplo. Sí, soy un muy buen ejemplo de eso. Tienes que estar un poco loco porque las mejores personas lo están. Las personas más entretenidas lo están. Y ese chaval está completamente colgado. Y es buen streamer. Es un tío entretenido. Le queda mucho por mejorar. Le queda mucho por mejorar su estamina streameando. Le queda mucho por sacar otros tipos de contenido. Por ser mejor comunicador. Pero es un tío entretenido. Es bueno. Y seguramente a la larga le vaya a ir bien. Me alegraré por el baum. Porque es un chavalín y oye. Vive con su madre, con su familia, tal. En un lugar modesto, tal. Oye, me alegro de que le vaya bien. Pero es cierto que el chaval la cagó mucho. Con los comentarios machistas, homófobos, tal. Fueron una puta cagada. El chaval pidió disculpas. Oye, tío, pues... Si pides disculpas, te das cuenta del error. Pues ya está, tío. Tampoco hay que concilicar a nadie. Es un chaval, bueno. Hay un MMO de The Lord of the Rings. ¿Qué dices? Pero esto es una puta chosta, hombre. Esto es un MMO actual. ¿Qué dices? Esto es de hace 15 años. Tú eres gilipollas, hombre. Claro, tiene más años que Dios. Pero tú me suena la polla, vamos. ¿Has jugado a los Resident Evil alguna vez? Sí, jugué a alguno. Alguna vez jugué a alguno. Pero no suelo... No suelo jugaros porque no me gustan los juegos de miedo. Ni de... No solo de miedo, sino de asco. O sea, los juegos que son así de asco... No me suelen molar mucho porque me... Tripas, muerte, descomposición, fumarme Colombia. Tu madre me agarra muy fuerte de la berenjena. Me tensa. Me mete la polla en el culo. Me folla. Me hace el amor por Carverna. Eso es una joyita. A ver. Hostias, pero esto de cuándo... Esto tiene 132.000 vistas. 132.000 vistas. Especial 100 subs. En febrero de 2018. Hostia, hostia. Después de tres años sigue teniendo el mismo fondo de pantalla, true. Buf. Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! No, 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 no. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No, 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 no. La única... La primera y última vez que jugué a un juego de miedo en directo. Al mes de empezar a streamear. La primera y la última vez que jugué a un juego en directo de miedo. Lo hice por el especial, sabiendo que no me gustaba, tal. Yo no puedo jugar a estos juegos. Son tres horas de lencería. Bueno, no, por aquí dejé de jugar. Sí, empezamos a hablar de... Pues como siempre, de Twitch. ¿Qué? Porque ya desde el minuto uno, completamente obsesionado. Con ser el mejor. Desde el minuto uno, diciendo, vale, yo voy a ser el mejor. No os preocupéis, es cuestión de tiempo. Mira, ya he conseguido esto, he conseguido esto. Tu madre me chupa los cojones. Me agarras muy fuerte de la berenjena. Quiero que te calles la boca. Pedazo de gordo, tal. Lo de siempre. Bueno, yo siendo yo. Yo siendo yo y hablando de lo que hablo yo siempre. O sea, tampoco tiene más. ¡Qué beta! ¡Cállate, gordo, de los cojones! Cuando estaba flaco. ¡Y tú, gordo! Muchas gracias, Litos, por los tres subs de regalo. Los puedes coger los tres y metértelos en Colombia. ¡Cállate ya, idiota! Muchas gracias, tío. Espero que todo muy bien. Eh, muchas gracias a Hugo, que ha tirado tres pavos y me ha dicho. Tengo pensado ir con mi familia a Galicia. Me gustaría... ¿Me podrías decir qué locales te gustaron más para el pulpo? ¡Para el pulpo! ¡Hostia! Pero esa pregunta que me haces es muy difícil, tío. Muy, muy, muy difícil, tío. Porque yo generalmente cuando como pulpo en Galicia es en las... Eh... Es en el evento de San Froilán. Es cuando yo voy a comer pulpo en Galicia, tío. Porque a los locales a los que iba yo fue hace 15 años o 20 años. Y no me acuerdo de los nombres. Pero yo cuando voy a comer pulpo a Galicia, voy en San Froilán. Y en San Froilán esos puestos solo están en San Froilán. Entonces, lugares en los que siempre te hagan buenos pulpos. Pues déjame pensar, tío. A ver, yo creo que en prácticamente cualquier pulpería buena de renombre de Galicia te harán bien el pulpo. Pero, joder, ¿cómo se llamaba el sitio? A ver, yo lo como muchas veces. A ver, yo lo como muchas veces en varios sitios que no te voy a decir porque están al lado de mi casa. Pero... No te puedo decir. No te puedo decir ningún sitio. Yo lo como en San Froilán, tío. Yo he comido allí en Carballiño una vez pulpo. Muy bien, pero no me sé el nombre del sitio. O tú, ¿qué me estás diciendo? Pueblos. ¿Dónde comerlo? Me estás preguntando por nombres de locales. No me sé los nombres de los locales. Yo he comido pulpo en Carballiño, pero no me sé el nombre del local. ¿Qué se llamaba? Manolo 44. Yo qué coño sé, tío. A saber cómo se llaman los sitios, ¿sabes? Yo lo como en ferias. Yo me voy a la feria del Albariño y me como allí un buen pulpo en Vila García. O me como un buen pulpo en, yo qué sé, en Pontedeume o en, yo qué sé, en Muros o en Noia o por ahí, en la costa. Claro que voy, yo conozco sitios allí, pero los conozco de vista, no me sé los nombres. ¿Sabes? O sea, no me sé cómo se llama cada sitio. No me sé cómo se llama cada sitio. Manolo 44 es el nombre. El local se llama Casa Manolo. Es que en ferias con la madera es como mejor lo hacen, al menos en mi gusto personal. Y al mío también. Y el mío también. Es como mejor lo hacen. Es como, sin duda, mejor lo hacen, en mi opinión. Sin duda, sin duda, sin duda. Para mí eso es el... Es que es mi plato favorito, el pulpo. Mi plato favorito es el pulpafeira. Pero claro, no me sé sitios donde ir a comerlo, ¿sabes? O sea, yo voy a pulperías, a pulpeiras de por ahí, de tal, pero no me acuerdo de los nombres. No soy muy bueno para los nombres, la verdad, tampoco... A mí no me gusta el pulpo. Eh, pues si no te gusta el pulpo eres gilipollas, literalmente. ¿Mucho pimentón o poco? En el pulpo. Normal. Ni mucho ni poco. El que le quiera poco, que lo mojen el aceite de oliva y que se lo quite. ¿Sabes? O sea... Yo creo que normal, hay que echarle normal. Dice por ahí uno arriba. Yo vivo en muros y no hay ningún sitio donde comer buen pulpo. Cállate la puta boca. Cállate la puta boca. De verdad. Cállate la puta boca. De verdad, tío. Es que espero que lo estéis diciendo de broma. O sea, he comido pulpo de puta madre en muros y no ya varias veces en mi vida. O sea, de verdad. Es que, de verdad, la gente es gilipollas, tío. En Padrón he comido pulpo también, tío. He comido pulpo alguna vez, pero no sé dónde, tío. No sé dónde también. Pero sí, he comido alguna vez pulpo con mi padre en Padrón. Recuerdo que en Padrón comí un pulpo especial que se hacía... Se hacía primero cocido y luego a la plancha. Y lo hacían con brasas. Muy rico. Allí en Padrón. Sí. Pero no sé el nombre del sitio tampoco. Y encima no te gusta el pulpo. Me han dado huevos, tío. A ver, yo entiendo que el pulpo es un alimento que a la vista a lo mejor no te parece muy atractivo. Yo creo que los cefalópodos a la vista pueden parecer como así un poco babosos o un poco blanditos y tal. Y pueden no ser tan apetecibles. Yo eso lo entiendo, ¿eh? A mí no me gustan las comidas del mar. Así de gordo estás, Gabri. Que llevas sin comer pescado desde hace 10 años. Por eso estás como una foca. Yo probé el pulpo a la gallega y me dio alergia. Hostia, pues qué putada, colega. Hostia, pues qué putada. Pues tendrás alergia al pescado. Putada, la verdad. ¿Un proyecto zomboido o qué, gordito? Pototo, cállate la puta boca. Estamos hablando de otra cosa, gordos de los cojones. Hoy tenemos en el Hollow Knight el mayor reto de la historia de los videojuegos. Mucho mayor que Malenia. Tenemos que hacernos el reto de fumar Colombia. Va a ser el stream más duro de la historia de fumar Colombia. De verdad, ¿eh? Va a ser una puta locura el stream de hoy. Va a ser el mejor stream de Hollow Knight de la historia. Hoy nos toca en el... ¿Me cago en los gordos? Baneados todo el stream. Baneados todo el puto stream. Toma la mierda. Toma la mierda. ¿Alguno más? Baneados todo el puto stream. Os perdéis el Hollow, gordos de mierda. Baneados todo el puto stream. Todo el puto stream. Os jodéis, gordos de mierda. Baneados todo el puto stream. Todo el puto stream. Estáis baneados. Me chupáis la polla. Todo el stream baneados. Todo el stream baneados. A la mierda, gordos de los cojones. A la mierda, putos gordos de mierda. Toma. Todo el stream baneado. Chúpame los huevos, gordo de mierda. A la mierda. Putas focas. Me cago en tu madre la gorda. Toma. Toma. Chicos. Dejamos el just chatting ya. Por un lado. Porque me da completamente igual, hijo de la grande. Oye, gracias a todos por el apoyo, tíos. Gracias Litos por los regalos de sub. Te lo agradezco mucho, tío. Gracias a El Top Otro. Muchas gracias a Getashower. Gracias a Corke. A Spiriboy. Muchas gracias a Aquililo. A Joker. Chicos. Gracias a todos por apoyar el stream, tíos. Mira el consejo que le dieron a ellos. Juan para las chanclas. El consejo que le dieron a Juan y yo. Y te raspas con algo y ya la sandalia está en la puta mierda. Algo que tú digas. Escúchame. Que me dure años la puta sandalia esta. Si la trato normal, obviamente, ¿sabes? Pero no algo que tú hagas así la dobles, ¿sabes? Y se parta. Cosas así. Pero claro, sin irte a algo caro. Pero es que no me parece normal ese precio. O sea, es ridículo. No quiero hacer algo así. Entonces, pues... ¿Qué precio? ¿Cuánto por una sandalia? Pues eso. Por buscarlo, tío. Yo trabajo en distribución al por mayor. Y creo que ahí el problema es que el material con el que se suele hacer es algo de espuma rara. Si quieres que no se deshaga o deje los pies negros, tienes que lustrarlas con nitrato de minabo. Esta me la he comido. Esta me la he tragado. Pero que me importa en mi vida, ¿eh? Mira, os voy a enseñar yo las mejores sandalias. Joder, ¿dónde coño están? Mira, os voy a enseñar yo las mejores sandalias. Joder, no las encuentro. No las encuentro, tío. ¿Las he perdido? ¿Qué me estás comprando, tío? ¿Dónde tengo las putas sandalias? Las habré dejado, no creo, ¿no? Ya, pues no las puedo enseñar. No las tengo. No las encuentro. Mira, aquí les tengo. Toma, sandalias. Venga, vamos para el Hollow Knight, chicos. Ahí está. Ahí está. Vale, eh, no, no, es broma, es broma. Toma, mirad. Mirad. Las mejores sandalias. Me fumo 30 colombianos. Las putas sandalias de Nike. Solo de una pieza. Se doblan y se malean de puta madre. Están como nuevas desde el puto primer día. Son muy blanditas y tienen cuerpo blandito aquí arriba, mirad. De una espumita muy suave que tiene como telita. Se ve bien. Lo veis bien. Estas sandalias son goz, cabrón. Completamente goz, cabrón. Blanditas, agradables y con veadas, por supuesto. Con un bañador bonito y clean, cabrón. Con un bañador bien clean, cabrón. Para ir a juego. Porque yo siempre voy a juego. Por eso soy rico. Ahí está. Ni más ni menos, gorditos. Night no me gusta, prefiero adidas. Pues agárrame el lavo. A mí me gustan las dos, realmente. O sea, adidas y Nike molan las dos. Vale, a tomar por el culo. Nos vamos, chicos. A tomar bien. ¿Cómo se llamaba el sendero que vamos a hacer? ¿El sendero de mi polla metida en tu culo, quizás? ¿Se llamaba? Lo he llamado el pasillo mortal. Pero no se llama el pasillo mortal. Bueno, de verdad, ¿eh? Hoy en Hollow Knight... Vais a flipar lo guapo que va a estar el día de hoy de Hollow Knight. Hoy acabamos el juego. By the way. Hoy acabamos el juego. Avisados estáis. Sendero de la muerte. Y endgame. Hoy es el día final de Hollow Knight. Vuela alto, hijo de puta. Ah, es el sendero del dolor. Perdón. Sendero del dolor y endgame. El sendero de mi polla metida en tu culo. Y endgame. Por fin se ca... ¡Pero si me lo recomendaste tú, gordo de mierda! Dios. Vamos.